Estás escuchando los podcasts de Magnitud Radio, la radio online. Comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud Holistic. Espacio Interior. Con Adriana Falafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la sede humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, en mi sentimiento, vuelvo a encontrar. Una charla amena que nos permitirá explorar el fincón de sabiduría infinita, que es el espacio interior. La charla amena que nos permitirá explorar el fincón de sabiduría infinita, que es el espacio interior. El espacio interior. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en Espacio Interior. Yo soy Adriana Palafox, les doy la bienvenida nuevamente a esta emisión más. Bueno, hoy sí que le corrimos, el invitado y yo, ¿verdad? Los invitados. Aquí estamos, pero ahora sí, ¿eh? Bueno, Mercurio Retrogrado quizás es un poquito el coletazo, pero ahora sí había un tráfico del Cocola y los dos salimos temprano. La vez pasada sí, no había a quién echarle la responsabilidad, pero las cosas se alinean y aquí estamos. Ya vieron en la página y nuestro invitado es Rodolfo Ramos. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, linda, muchas gracias. Agitando, corriendo. ¿Verdad? Pero bueno, mira, las cosas se vieron. Claro, gracias a Dios, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues bienvenido. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de alquimia. Tú tienes un libro también que se llama Ciencia Alquimia, que este, pues ya también aquí le estuvimos sojeando y además coincidimos en que yo quería platicar de alquimia y tú me dijiste yo quiero hablar de ese tema, o sea que... Ah, mira, qué buenísimo. Converge, muy padre esto. Entonces, bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no sé si tú quieras empezar. No, te escucho, no, qué mejor que es las preguntas. Bueno, es que te voy a decir, yo me quedé con la inquietud de la última vez que platicamos, digo, ya luego nos letemos más alquimia. Había este proceso de que decías de alimentarnos, que a fin de cuentas va a intervenir esta energía solar para hacer nuestra alquimia, por eso también era, y como jalar un poquito del programa pasado, de que tenemos que alimentarnos con energía del sol, algo así. Era, nos podrías como, ¿sabes qué? Como que la duda también de la gente, y me incluyo en la gente, era de, ok, ¿y cómo lo hacemos? ¿Tú ya lo haces? ¿Cómo lo logras o cómo? A ver, cuéntanos. Bueno, de hecho yo sí lo hago y cualquiera lo puede lograr. Es una técnica demasiado sencilla. Es la técnica natural de alimentación. Y consiste en observar directamente en horas seguras. Es decir, a la justa salida o a la justa puesta. Yo recomiendo empezar con 3 segundos el primer día, 6 segundos el segundo día, 9 segundos el tercer día. Y yo creo que a partir del cuarto día ya no van a necesitar contar más el tiempo. No existe la obligación como tal de abandonar la alimentación estomacal, pero sí la sugerencia de llevar a cabo también esta alimentación. El beneficio individual es que, bueno, revierte todas las enfermedades y, pues bueno, da una energía superior y una iluminación mental también. Y el beneficio para la especie es que de ese modo, a lo largo de miles de millones de años, cuando esta técnica es practicada colectiva y hereditariamente por cada generación de la especie, entonces es como se va eliminando o se va transmutando la naturaleza material hasta convertirnos en seres de luz. Y este afán se debe a que todos los planetas que existen terminan sus días cuando se los traga su sol. Nuestro planeta no es la excepción, sino va a ser tragado por el sol dentro de 5 mil millones de años. Si nosotros logramos transmutar nuestra naturaleza desde material hasta volvernos seres de luz, cuando nuestro planeta sea tragado por el sol, si logramos ese tope evolutivo, todas nuestras almas se fundirían en el sol y volverían al sol un ser consciente. Lo que este ser consciente busca es explotar para teletransportar nuestra energía consciente ya purificada hacia un cuerpo de luz superior. Entonces, ese evento se conoce con el nombre de sublimación cósmica y es el fin último de todo lo que existe en el cosmos, sublimarse hacia la luz superior. Es mentira que cada quien tenga su propia finalidad o que cada quien tenga que encontrar el sentido de su propia vida. La finalidad de todo lo que existe en el cosmos es teletransportarse hacia la luz superior y el método bioquímico para lograrlo en primer término es la alimentación solar. Bueno, primero el entendimiento absoluto del universo y como consecuencia de este entendimiento se procede a la alimentación solar. De hecho, es una fase evolutiva más avanzada. Que justamente, fíjate ahorita, eso me concatena, me lleva a otra pregunta que yo traía aquí escrita, que tampoco queda muy claro esto de qué es el entendimiento. O sea, bueno, como palabra sí, me van a decir, si no, búsquela en el diccionario, ¿no? Pero en este sentido, en este entendimiento absoluto, ¿qué es y cómo se logra? ¿Cómo lo logramos los mortales? Bueno, mira, amiga, en realidad, la asimilación de la verdad a través de la razón. Eso es lo que es el entendimiento. El método que yo planteo es la instrucción así leída. Hay muchos que recomiendan medios químicos, ¿no? Te inducen un trance con la ayahuasca. Estados alterados, ¿no? O con esa clase de sustancias, que yo de ningún modo recomiendo esa clase de prácticas. Porque no he conocido a nadie que regrese con un conocimiento objetivo. No he conocido a nadie que consiga la iluminación por esa vía. Pero sí he conocido a muchos que se quedan enajenados mentales. Vi una luz, todo es amor, todo es energía. Pero no se puede recuperar un conocimiento que objetivamente se pueda trasladar hacia las generaciones futuras, llevando la purificación necesaria. Posiblemente puedan vivir la experiencia, pero no van a recuperar el conocimiento. Entonces, cuando el beneficio es individual, es aparente. Lo que yo recomiendo como vía de iluminación, y a lo cual me comprometo absolutamente, es a obtener la iluminación y el entendimiento absoluto del universo mediante la descripción, que yo rindo tanto en mis libros como ahora en mi CD, y a través de estas pláticas que tú me estás haciendo a favor de regalar. Claro. Y que lo estamos tratando, que la vez pasada, ¿te acuerdas? Platicamos, fue al aire esta cuestión como, que yo te pedí, oye, vamos a hacerlo un poquito más entendible, porque esos son los cuestionamientos, ¿no? De los que decir, bueno, ok, ya está en los libros. Y me gusta esta recomendación que haces, que la asimilación sea en plena conciencia. Claro. A fin de cuentas, ¿no? Porque eso es lo que verdaderamente prevalece. Es que esta sanación de la especie tiene muchas fases, pero la primera de ellas, quiero entrar un poquito en la palabra gnosis. La gnosis no es una corriente filosófica, ni una escuela de pensamiento. La gnosis es un fenómeno cósmico, a través del cual el cosmos, el vacío cósmico, sustrae a las conciencias más sutiles de distintas especies contaminadas, las menos contaminadas. Entonces, estas conciencias son sustraídas hacia el cosmos, accediendo a entender cómo funciona el universo. Y luego estas conciencias individuales quedan incubadas con la obligación de llevar a sus correspondientes planetas y especies de origen el entendimiento universal. Entonces, a las personas del planeta no se les exige que tengan el trance gnóstico. El trance gnóstico es inútil si no se transforma y deja de ser una experiencia que vivió un individuo y se convierte en un conocimiento que todos puedan asimilar. Y esa es mi oferta, ofrecer la descripción fría, sin alabanzas, sin veneraciones, incluso sin respeto. Nada más es una descripción fría. ¿Cómo funciona el universo? Así funciona. Se repite. ¿Cómo es que se repite? ¿Y cuál es tu lugar en esa recursividad? Eso es la alquimia. La descripción del universo que genera la transmutación del humano, vicioso, destructivo, egoísta, ignorante, en perceptor cósmico, en la conciencia universal encarnada, llevando la purificación y la sanación a la humanidad. Esa es mi oferta. ¿Qué es lo que tú tienes aquí en la contraportada del libro? Esa alquimia es la acción sanadora del entendimiento del mecanismo universal. Así es. ¿Qué sucede si al yo leer exacto no comprendo todos los conceptos de este mecanismo universal? ¿Dónde me quedo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo integro? Ah, bueno, mira, siempre mi esfuerzo ha sido por simplificar y por volver accesible este conocimiento. Entonces, todos mis libros vienen además acompañados con unas direcciones electrónicas. Por si tienen preguntas, me las pueden hacer y yo las contesto no escritas, sino en un video que hago llegar directamente a la dirección electrónica de la persona que me hizo la pregunta. Cualquiera va a pensar, necesitarías no tener vida propia para lograr eso. No tienes más nada que hacer en la vida, ¿no? Ese es mi secreto, que no tengo ninguna otra cosa que hacer en la vida. No tengo vida propia. A ver, lo he dicho antes. No quiero vida propia, no me interesa la vida propia. Lo que me interesa, no quiero casa, no quiero coche, no quiero nada en la vida. Lo único que yo quiero es que ustedes entiendan. Oye, pero si tienes pareja. Ah, bueno. Y que aquí está, ¿eh? Aquí está Gaby, sí. Aquí está peorito. Hola, no la presenté, pero porque siempre, ¿no? Como que dice no, pero y es más la saludamos y le damos aquí su lugar, ¿eh? Sí. Perdón, hermosa. Sí, así es, así es. Es que no, lo digo por esto, no por, no es como señalar, sino es esta cuestión como de, de alguna manera tienes. Ay, ¿cómo me soporta? No, es esta parte también de humanidad. A fin de cuentas, estamos aquí. O sea, sí hay que hacer todo este proceso de entendimiento, de regresar a la fuente. Pero aquí somos humanos, ¿no? Pues sí. No, pero fíjate. No, pues no hubiéramos venido en otra forma. Pero, sí, no, no, no. No, lo que pasa es que esta forma es transitoria y es una forma muy peligrosa porque es en la forma en la que se destruye la mayoría de especies inteligentes. Relativo a mi mujer, el alquimista jamás se rebaja al nivel humano. Si alguien ha de acceder al cosmos, tiene que alcanzar la altura. Es decir, que a mi mujer y a mí no nos une un amor humano, sino un afán cósmico de la sanación y la salvación de la humanidad. Cuando dos así se funden, entonces esa fusión es inmortal. Cuando dos humanos se juntan, van a acabar hartos. Aunque se amen, el enamoramiento químico no pasa nada. No, tiene cierto tiempo. Sí, claro. No dura más allá de dos años. Dos años me estoy yendo lejos para que nadie, si digo dos años es para que nadie diga, ¡ay! No, ¿por qué no se han puesto de acuerdo bien los científicos? Pero hay quien le da de seis meses, hay quien dice año, y a dos años ya le dice chorro. No, lo hice para que nadie me dijera, ¡ay! No, sí, no, no. Claro que no. Siempre las relaciones de humanos se van a tratar de ellos dos, entonces una relación egoísta y el egoísmo divide a la pareja. Y el vacío que la humanidad implica destruye cualquier condición mental de unión. Entonces, cuando se entiende el universo y se entiende la necesidad de acudir al auxilio de la humanidad, y dos así se encuentran, esa fusión es provechosa para la pareja, para la humanidad, para el cosmos y para el universo. Entonces, cada día es más fuerte. Esa unión es inmortal. A lo largo de varias reencarnaciones nos seguimos encontrando para llevar a cabo el desenvolvimiento de la misión cósmica. Ese es el amor alquímico, que transmuta al individuo. ¿Por qué transmuta al individuo? Porque como vives consagrado a tu misión, estás generando una purificación en la especie, pero también en la medida que lo llevas a cabo, llevas la purificación de tu propia alma. De ese modo, corriges los movimientos de tu espíritu y vas consiguiendo una perfección. No solo en lo individual, sino si se practica en pareja, como en este caso, entonces se vuelve hermoso. Y si se practica colectivamente, como lo estamos haciendo con toda la especie o tratando con la masa, entonces ya la vida es un sueño increíble. Pero entonces, si hubo un acuerdo antes de la encarnación, de ese encuentro o de ese reencuentro y de ese trabajo en común, ¿verdad? Pues, no hubo un acuerdo consciente, pero yo sí me acuerdo. No, bueno, digo a nivel alma. A nivel alma. Eso es lo que quieres decir, porque dices que en varias reencarnaciones. Sí, a partir de que se lleva a cabo la misión cósmica, en adelante. Y esta es nuestra primera encarnación con esta misión, así tan profundamente como lo estamos llevando a cabo. Pero no es de individuos. Lo que se busca es incubar tu alma perfecta en todo el entorno. Y de ese modo, cada vez que reencarnas, te vas a encontrar. No en el mismo individuo que es un ser aparentes, pero sí en la perfección del entendimiento absoluto. Perfecto. Pues vámonos a un corte y regresamos a seguir hablando de alquimia. Gracias, esto es Espacio Interior. Gracias. En un momento regresamos. Estás escuchando Espacio Interior. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015. En el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud, Holistic. San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. Paquetería y mensajería en México. Caolín. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa, generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial, nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos. Además, del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.caolín.com Paquetería y mensajería en México. La Hora del Café con Eduardo Blanquete Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx La radio online Estás escuchando Magnitud Radio La radio online Ya estamos de regreso aquí en Espacio Interior La radio online Pues ya estamos aquí de regreso en Espacio Interior y bueno, si vieran aquí, tras bambalinas, se vuelve una locura estas pláticas. Estábamos platicando de esto del amor, bueno, vamos a hablar del amor alquímico, pero primero le digo a Rodolfo que nos diga, nos defina bien qué es la alquimia, pero así a un nivel aterrizado y cómo podemos lograrla, cómo podemos acercarnos a ella. Así en nuestra vida cotidiana, con nuestra vida cotidiana. Ok, bueno, lo que pasa es que la alquimia consiste en disolver lo que eras para convertirte en otra cosa. Entonces, la forma para iniciarse en la alquimia es mediante el estudio nada más a conciencia de la descripción del universo. No nada más a través mío llega esta descripción al planeta, hay otras personas que también lo describen como, ¿quién es, Gavita? Lo del amor. No, ¿quiénes describen cómo funciona el universo de nuestros otros? Como por ejemplo Alejandro... Alejandro Mercado. El Al... Eli, bueno, Eli Alqui, así se llama en Facebook. Jorge Robledo, este... El Alquimia. Pues hay varios otros que también se dedican a describir el universo y ahí está la descripción en mis libros y en los correos electrónicos también. Esa es la manera de acercarse. Lo que pasa es que es una esencia que se expande sobre la masa, pero no toda la masa lo puede asimilar, sino se sublima la porción más sutil de la humanidad. Entonces la invitación es a intentarlo, ya si en este momento no logran asimilarlo, pues cuando menos si están generando una incubación en la especie, además no pierden nada con intentarlo y si se puede ganar la salvación de la humanidad. Es un método comprobado, realmente yo sé que esto es el método que el cosmos da para salvar a la humanidad. Eso es la alquimia, la transmutación del humano egoísta, soberbio, ignorante, ambicioso, en un perceptor cósmico, una célula de sanación para la humanidad. Y esta transmutación solo se logra por entender el universo y todas las preguntas que un ser humano realice se contestan con la misma respuesta. Entender el universo y después hacérselo entender a todos los demás. Esa es la única vía de salvación que a la humanidad compete. Y esa es la ciencia alquimia. Y es la ciencia alquimia. En sí la alquimia es la acción sanadora del entendimiento absoluto. Esa transmutación. Es una transmutación. Voy a dar un ejemplo burdo. Por ejemplo, a la licenciatura. Llega un niño de la prepa, estudia las leyes, practica el derecho, lleva los litigios y sale un abogado. Esa licenciatura es la transmutación del adolescente, ignorante, inquieto, loco, en un licenciado que arregla un asunto jurídico. La alquimia igual llega un humano ignorante, soberbio, egoísta, estudia cómo funciona el universo, practica la expansión del mensaje sobre la humanidad y nos entregamos a un alquimista, una célula de sanación para la humanidad. Esa sí. En la licenciatura se transforma al adolescente en licenciado. En la alquimia se transforma al humano en alquimista, en perceptor cósmico. Esa yo creo que es la explicación más sencilla. Claro, no, 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 creo que queda bastante aterrizado en este proceso de transformación. Y se logra igual estudiando, nada más que las demás, las licenciaturas humanas son falsas ciencias. Mientras que la alquimia es el entendimiento absoluto del universo. Las verdades a medias son mentiras completas. Entonces, mientras el humano no entienda todo el universo, va a ser licenciado en puras mentiras, ingeniero en mentiras, doctor en mentiras. Y la única vía de conocimiento real es el entendimiento absoluto. Y de hecho, en la antigüedad existían los alquimistas que se dedicaban a eso. No sé si la información que nos llega, los antecedentes que llegan, nos los pintan como descubrimientos burdos. Pero yo creo que eran más profundos de lo que nos transmiten. La alquimia verdadera se escondió en la falsa alquimia. Hubieron quienes intentaron transmutar efectivamente el metal vulgar en oro. Pero se dieron cuenta de ciertos principios que ocurren en la naturaleza y se trasladaron hacia la filosofía. Y se llegó a un entendimiento superior que además fue canalizado también cósmicamente por personas iluminadas. Mira, te voy a hablar de un principio de alquimia metalurgia que rige en la humanidad, en el alma humana. Por ejemplo, yo no sabía y no sé si tú sepas que cuando encuentras un metal, cuando se encuentra una beta de un metal en la naturaleza, siempre este metal va a estar oxidado. Entonces tiene que llevarse a cabo un proceso de purificación para que ya el metal quede en forma pura y pueda ser maleable y pueda ser comerciable. Bueno, pues igualmente el alma de un humano llega oxidada, podrida, pero con el trabajo de conocimiento se hace esta purificación y el alma es maleable y es utilizable y opera en la salvación de la especie. Pero una nace, una alma, cuando nace está oxidada, tiene que llevar a cabo esta purificación por el entendimiento universal y de ese modo se convierte en útil. La humanidad tiene un alma oxidada pero que ya estamos purificando. Que ese es el proceso alquímico, ese era, que sí, 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 esa era la intención de los verdaderos alquimistas, lo que pasa es que tampoco lo, lo transmitían también a todos, ¿no? No, es que los castigaban bien feo, amiga, los castigaban horrible, el que quiera ir a ver los castigos que hacía la, la santa inquisición. Inquisición, sí, no, bueno. Vayan ahí al salón de la tortura que está en la misma calle de mi vida. No, pues para que conozcan bien la institución. Hasta la panza duele. Sí, 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 para que vean las costumbres que, que se temían a los que se oponían a lo que decían las santas. Sí, sí, era una cacería de brujas. No, era, era lo peor que le ha pasado a la humanidad. Fueron seis siglos de, de, de... Oscurantismo. Sí, pero seis siglos. Yo había pensado, cuando yo había oído de la, de la Inquisición y de esos castigos tan terribles, yo pensaba que habían sido cincuenta años o sesenta años, ¿no? Fueron seis siglos de tortura, así, al que se atreviera a decir algo contrario. Entonces, entonces... Pero ahorita sí, ¿verdad? Sí tenemos completamente acceso, ahorita está... Hoy en día se puede decir todo, gracias a Dios. Sí. No, sí se puede decir todo. Sí. Yo me he dado cuenta que la censura no está dada por un organismo malévolo que esté viendo a ver a quién censura, sino por la falta de atractivo hacia... Es la misma ignorancia, es la que censura a veces. Es la ignorancia, es la que censura. Esa es la mera verdad. Es muy cómodo... Y el miedo. El deporte favorito, el deporte favorito de este país es echarle la culpa a los gobernantes. Pero yo les aseguro y les garantizo que los gobiernos son el reflejo del pueblo. Por supuesto. México quisiera que llegara un presidente y dijera, ya hice las reformas legislativas, ya hice las reformas estructurales, los gasolineros pueden seguir echando litros de medio litro, los taxistas pueden seguir cobrando kilómetros que no recorrieron, los abogados pueden seguir siendo unos rateros, los doctores pueden seguir operando sin que sea necesario, porque ya hice las reformas legislativas. No es verdad. Lo favorito de un pueblo ignorante es echarle la culpa al gobierno, en lugar de voltear hacia sí mismo y generar una transformación desde la raíz del país, desde la sangre misma del país, que son los habitantes. Yo quiero que el presidente me arregle la vida mientras yo estoy aquí rascándome la panza en la banqueta todo el día. Ay, pues estaría... Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. No, hay que hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y que en esa responsabilidad como individual, no sé si no, corrígeme, esta responsabilidad colectiva de la que tú hablas. Sí, claro. Dijo Jean-Paul Sartre, la responsabilidad del hombre no se refiere solo a sí mismo, sino se extiende hacia toda la humanidad. Pero le faltó decir que la humanidad en sí misma está impedida para actuar con bondad. Hacía falta una mutación evolutiva, alguien que señale el camino hacia el bien, porque el humano carece de un cromosoma para conectarse con el cosmos. Es un cromosoma que yo estoy viniendo a desarrollar en esta especie y que se genera por entender el universo, así, estudiando, leyendo. Ese es el método. ¿Y por qué carecemos? ¿Nos hicieron faltos de... o qué? No, no, no. Así, este es el momento evolutivo. Ok. Tenemos que partir de la base... Como un cambio genético en esta transmutación. El universo es perfecto, sí. Cada generación que avanza le aumenta un ciclo genético, o sea, un paquete de información hereditaria. Por ejemplo, cabello chino. Por ejemplo, piel morena. Por ejemplo, ojos azules. Bueno, cada generación que avanza le aumenta un paquete de información hereditaria a la especie. Y cuando se suman los paquetes de información hereditaria necesarios, ocurre un brinco evolutivo. Así hemos venido recorriendo toda la escalera evolutiva, desde el mineral, el vegetal, el insecto, el animal, el humano, y así el siguiente brinco genético es el perceptor cósmico. Y este brinco evolutivo se consigue por entender el universo. Hay muchas teorías que hablan de que el primate, que se convirtió en hombre, dejó de ser primate porque se encontró en una playa donde había muchas ostras, entonces abundaban las ostras. Entonces, de tanto comer esas ostras, aumentó su masa cerebral y entonces dio el brinco de chango a humano. Bueno, paulatinamente, se los platico en un resumen, no, no, las cosas de la historia evolutiva nunca ocurrían así. Pero ese es un salto que nadie se explica. Entonces, ahí se puede decir, bueno, el brinco de chango a humano, en este caso particular, se dio por comer muchos mejillones. Es un hecho así que no es bueno ni malo, sino es un hecho químico. Bueno, el hecho que transmuta al humano en perceptor cósmico es el entendimiento del mecanismo universal. Así como el chango, no es una moral humana, no es una religión, no es una devoción, no, 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 sino se describe químicamente cómo funciona. Así como el chango cambió a humano por comer muchos mejillones y ostiones, el humano brinca a perceptor cósmico por entender cómo funciona el universo. ¿Y por qué este tipo de técnicas como la meditación, reiki, todo esto, alineación de chakras, tatata, que pones aquí, dice, lo que haces es como distraerte, como desconectarte. Como dice ahí. Ah, yo te digo. La meditación, sí, ya tenía yo aquí este señalador. Meditación, el reiki, la limpieza, alineación de chakras, el yoga, los pensamientos positivos, la oración, todo tipo de ritual, alabanza o adoración, las terapias de autoayuda, mantras, mandalas, etc. Son distintas maneras de hincarse ante un falso dios. Entre paréntesis, el de la sin razón, la hipocresía y el ridículo. Así es, tal cual, amiga. Sí, y realmente son prácticas obligadas, porque como el humano cae al vacío y no tiene de dónde agarrarse, cuando ve al lado de él una roca, se abraza de ella, pues cuando menos para sentirse seguro. De nada le sirve a nadie que yo ponga mi mente en blanco tres horas. De nada le sirve a nadie que yo me contorsione y me ponga los pies atrás de la cabeza. De nada le sirve a nadie que alguien se ponga a hacer como que me quita hilos alrededor del cuerpo sin tocarme. Es una locura, cualquiera lo sabe. El maestro de Reiki más avanzado, si está oyendo esto, va a decir, sí es cierto. Claro. No, pues mira, ¿en qué beneficia a nadie eso? En nada, en lo absoluto. Cuando alguien te diga, puse mi mente en blanco tres horas, dile, muchas gracias. Otras tres horitas, ¿no? Es que me fue muy útil. No sirve de nada. No, pero también hay una meditación donde hay esta introspección, hay otro tipo de meditación donde justamente entras a este tipo de entendimiento, meditas sobre, como la palabra le dice, sobre el conocimiento, sobre ciertas experiencias, en qué proceso estás. O sea, no se trata, de hecho, poner la mente en blanco, más bien quien lo logre, que me diga. Yo te digo cómo hacerlo, pero no sé de nada. Claro. Ay. Yo nunca lo logré. A mí me dijeron que era imposible. Yo la primera vez que lo intenté, puse mi mente en blanco doce horas, me levanté y dije, jamás vuelvo a hacer esta mensada. Nunca en mi vida vuelvo a perder así el tiempo. Meditar es lo que su nombre indica, pensar respecto de algo. Eso, en ese sentido, ¿no? Pero ¿quién de su meditación no se levanta a llevar a cabo una acción encaminada a resolver aquello en lo que meditó? Entonces, de nada. No sirve de nada. Bueno, vale la mano, estoy totalmente de acuerdo. Te vas, procesas ese entendimiento, luego entonces veías. Y quien de meditar no se le va, quien de meditar no obtuvo el entendimiento absoluto del universo y después no se levanta a impregnarlo en la humanidad, tampoco sirvió de nada. No importa, aunque regales toda tu fortuna, la dividas en limosnas y se lo regales a la gente más pobre del mundo, no sirve de nada. Es aparente, es la tercera dimensión la que te tiene atrapado. Lo importante es liberarte de ti, ya no de los demás, de ti mismo y acudir a esta expansión en forma pura. Pues sí, porque si no te quedas en lo mismo, o sea, estás en el mismo círculo vicioso, errático, ¿no? No hay 80 sentidos de la vida, hay un solo sentido de la vida y es entender el universo, hacérselo entender a los demás y de ese modo no vuelves a morir, sino acudes a la misión en cada reencarnación. A partir de ese momento la vida humana cobra sentido. O sea, si tú haces tu chamba en esta encarnación, ya no tienes para qué volver. No, 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 tienes que venir aquí hasta que no se hayan salvado todos. No te confundas con la ilusión de que tu semejante y tú son seres aparte, porque todos formamos parte de un organismo que evoluciona al unificarse. El que despertó adquiere por ese despertar la obligación de despertar a todos los demás. O sea, que, pues a chambear les he dicho, ¿no? Así es, amiga. Vámonos mientras a un corte y los dejamos meditando esta información para que luego hagan. Esto es Espacio Interior. En un momento regresamos. Estás escuchando Espacio Interior. Estás escuchando Magnitud Radio. La radio online. Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Sarazá. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390. 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen. Ubicados en Fraiser Bando Teresa de Mier, esquina con Bolívar. Cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente. San Ángel. Un pedacito de cielo en tu boca informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres. Pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. O visita nuestras redes sociales, Facebook, Expo Magnitud, Twitter, Expo Magnitud. Las enfermedades tienen su origen mucho antes de que se manifiesten los síntomas físicos. Se gestan a lo largo de los años a partir de emociones negativas repetitivas y muchas veces no reconocidas conscientemente. Soy Ramón Quirós y te invito a descubrir la raíz emocional de las enfermedades en la Casa de la Virgen Radio. Todos los martes en punto de las 8 de la noche por Magnitud Radio, la radio online. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Y estamos de regreso aquí en Espacio Interior. Pues ya estamos aquí de regreso en Espacio Interior. Vamos a mandar saludos a Jerónimo Cervantes, Maricarmen Juárez, Ruth García Díaz, Cecilia San Vicente Renón, Tayan Celaya, Normalicia, Gina Ram, Angie Monina, Chelo Jiménez, Susi Noriega, Claudia Paulín, María Esther García. Bueno, pues creo que ahorita vemos otros, porque habían varios de los que también transmiten roscas, ¿no? Sí, 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 los quiero, no quiero dejar de mencionarlos porque es más, ayer hubo quien me escribió y muy, pues me conmueve esta parte como de decir el agradecimiento, ¿no? De que estemos dando oportunidad a estar hablando de esto, pero bueno, a mí como que me parece bastante natural, pero a veces quizás no lo es tanto, ¿no? Entonces, Jessica Méndez, también un saludito. Roscas, que aquí está también, que decíamos justamente. Déjenme ver quién más anda por aquí, porque si no, se nos va, y luego me dicen, no me mandaste saludos. Selena Moon, Antonio Fonseca, Lourdes Ánimas, Tinkerbell, Vic Beceta, Fabiola Rivera, Marichuy Torres, Carlos Espadas, Uriel Hernández Ruiz, Nano Pierrotti, Ángel Bernardo Baez, Bren Amador. Sí, Ángel Bernardo. Ya miren, Osvaldo Reynoso, por supuesto, que ayer me, a Argentina, ¿no? Claro. Ah, claro. Exactamente, entonces, este, Betty Garu también, y bueno, pues ya hasta, pero bastante gente está interesada en esto de la alquimia y de poner atención de hacer nuestra transformación, ¿verdad? Decíamos que íbamos a entrar, a ver, ahora sí, con la pareja alquímica, porque decíamos que todo mundo, como dijiste, está interesado, ¿estamos interesados en el amor o pensamos en el amor? Cuéntanos de la pareja alquímica. Bueno, te platicaba que siempre una, Sartre, perdón que cite siempre a Sartre, pero es que se aventó unas muy buenas, por ejemplo, una que dice, todos los intentos humanos están predestinados al fracaso, porque yo iba a decir, todas las parejas humanas están predestinadas al fracaso, pero Sartre se fue todavía más lejos. Y esto es así, siempre una relación de pareja entre humanos, va a haber un enamoramiento químico, pero no va más allá de dos años, y después empieza a ver, como la naturaleza humana es el vacío, una persona no puede llenar su vida con la de otra, porque un vacío no llena otro vacío, sino a la larga se va volviendo más desesperante. Pasado el tiempo necesario, no hay parejas humanas felices, solo buenos actores. En cambio, al dedicarse a la alquimia, es necesario, bueno, para la alquimia es necesario, o yo recomiendo tener pareja, o formarse una pareja alquímica. Eso nos da varias ventajas. Primero, es la ventaja química. Dijo Jesús alguna vez, mi maestro, dijo, no puede andar el hombre sin mujer, ni la mujer sin hombre. Si el hombre anda sin mujer, si la mujer anda sin hombre, va a ser violada por los hombres de su entorno. Y si el hombre anda sin mujer, va a ser atacado por sus propios demonios. Entonces, cuando tú tienes una pareja que también se dedica a esto, tienes un balance químico que te permite interactuar mejor con el sexo opuesto y con todos los demás. Y al mismo tiempo, al actuar en pareja, te puedes acercar a varios grupos sin que haya ninguna incomodidad de ese tipo. Se rompe la posibilidad de que estuvieras cotejando a alguien a quien le estás explicando porque ya está ahí tu pareja. Los de la pareja no se van a sentir incómodos con que se acerque otra pareja a explicarles. Entonces, hay muchas ventajas en ese sentido, además de que se corrigen los movimientos del alma y se genera una pareja inmortal, constructiva. No van a estar hablando de lo que dijo la hermana o la cuñada, sino de su experiencia en la expansión del mensaje. Entonces, nunca se va a volver aburrida la relación y sí, cada día va a ser de mayor calidad. Y entre más pasen los años, esta pareja se va fortaleciendo. Esa es una de las ofertas máximas que tiene la alquimia. Por eso Jesús dijo alguna vez, te platicaba, te lo dije la otra vez, pero es que a mí me encanta esta de Jesús que dice, tú encárgate de entender el universo y hacérselo entender a todos los demás. Y de todo lo demás yo me encargo. Entonces, el alquimista que no tiene pareja sale a la expansión del mensaje. Y la interacción directa con otros humanos es la mayor manera de purificar el alma. El alma misma, en forma natural, atrae hacia sí las características que en su interlocutor pondera y destierra de sí misma las características que en su interlocutor rechaza. De ese modo se corrigen los movimientos del alma. Y llega un punto en que el científico alquimista se vuelve, para algunos o algunas, sexualmente irresistible. Entonces, el alquimista puede escoger de entre su nuevo medio a quien juzgue conveniente. Yo recomiendo escoger a quien haya entendido mejor el mensaje. De ese modo se sientan bien las bases de la relación. Entonces, separas de entre tu medio a quien haya entendido mejor el mensaje y lo tomas para ti y lo quieres y le eres fiel y se dedican a la instrucción del mensaje. Y de ese modo se puede formar una pareja alquímica o redireccionar la que ya tienes. Y justo, qué bueno que dijiste todo eso porque yo te iba a preguntar, oye, ya les dijiste lo que es una pareja alquímica y dónde la vamos a encontrar. Al llevar a cabo... De la misma chamba, haciendo lo mismo. El científico alquimista compenetrado con su misión tiene como eje rector de su vida la descripción del mensaje. Entonces, el humano se enamora. Al ser el científico alquimista un pescador de humanos y moverse entre la masa humana, algunos humanos se le enamorarán con enamoramiento humano. Bueno, entonces, él va a escoger de entre esa masa. Todavía se va a dar el lujo de escoger. O sea, Gaby fue la más aplicada. No, a Gaby yo me la robé desde chiquita. Ah, bueno, yo pregunto. No, no. Ella estuvo conmigo antes de que yo consiguiera la conexión interplanetaria, antes de que tuviera el trance. Y yo le fui platicando, oye, mira, es que tuve un trance de esto. Ella se iba a ir conmigo al desierto, pero... Lo del evangelio en la tele que salió del de Judas. Él me despertó. Oye, mira. Y yo, ay, sí, es igual que la frecuencia. Lo mismo que dice. Ajá, o sea, ella estuvo conmigo desde antes que yo consiguiera eso. Todo el consenso. Sí, yo me la robé de chiquita. Ese es otro consejo. Ay, sí, a mis amigos. Creo que me gusta más porque entonces es como... Juntos. Como haber empezado juntos desde cero, digamos, ¿no? En este camino. Entonces eso... Sí, ella fue viendo todo eso. Oye, me están llegando mensajes. No sé por qué estoy parado y me llega un mensaje. Y ella los empezó a juntar. Ella me hizo... Ella es la que... Ella me hizo el primer... Se organiza con la página, ¿verdad? Aquí, digámoslo así. El mérito, pues sí. No, también. Mis libros no existirían si no fuera por Gaby. Yo nada más tendría papelitos atuntados con frases. Entonces ella fue la que fue armando los libros. Estructurando, pues sí. Sí, ella fue la que hizo. Es que no... Y lo señalo justo por eso porque ese es un verdadero complemento. El estar en pareja. O sea, haces un equipo. Claro. Traducción es un equipo en todos sentidos. A nivel físico y también a nivel de trabajo profundo. Pues sí. Y la verdad es que la receta para que sea una relación feliz, armónica, duradera, productiva, nutritiva, es dedicarse a expandir el mensaje. Esa es la clave. El humano está hecho para entender el universo y hacerlo entender a los demás. Entonces cuando tú actúas en función de aquello para lo cual fuiste generado, todo lo demás se acomoda así, en forma natural. Ese es como debe ser. Obedeciendo eso, todo lo demás te va a ser dado. Eso yo se los garantizo. Se aceptan reclamaciones. Hasta la fecha no he tenido quejas. Estamos en proceso, de verdad. Así es, amiga. Oye, platícanos un poquito que ahorita justamente mencionaste este concepto del vacío, que yo aquí también lo tengo subrayado y me encantó. Te voy a decir que me encantó. Dice, el vacío y la nada no son lo mismo. La nada no existe mientras que el vacío es absorción. Y tú justamente ahorita hablabas de ese vacío. Exactamente. Es que se juntan dos vacíos y son dos seres no trabajados. Exactamente. Se juntan dos vacíos y no hay más que a la larga. O sea, no hay de dónde. No hay de dónde sacar. Pero también hay otra característica que ahorita que lo mencionaste, quiero yo señalar. El vacío busca ser lleno. Entonces, cuando tú te dedicas a expandir, a explicar cómo funciona el universo, y siendo la naturaleza humana el vacío, entonces por eso es que se va a acercar esta masa humana, de la cual en el caso del amor alquímico se puede seleccionar una pareja, o en caso del alquimista, pues se presta para la mayor expansión del mensaje. Entonces, la característica del vacío es que busca ser lleno. Y eso nos abre un panorama casi infinito a los alquimistas que acudimos a la misión. Hay mucho vacío por llenar. Hay muchos vicios de la conciencia que deben ser disueltos. Hay mucho trabajo que debe ser llevado a cabo en este planeta. Pero el instrumento idóneo y la única vía más poderosa que el cosmos concede es esta que pongo ante ustedes. El entendimiento del universo y su expansión sobre la humanidad. Prefiero sonar repetitivo a que no quede claro el concepto de fondo. No, no, no. Más vale. Creo que mejor. Y son, además, diferentes maneras como de describirlo. Claro. Tú traes un nuevo material. Lo mejor que he hecho en mi vida. Que dice el Elixir de la Vida Eterna. Y tú me decías, aquí hay un CD, le enseñamos a Gabo, y dice que en 40 minutos podemos lograr... Ah, claro, sí. Cuéntame, tira lo que me dice. Les voy a decir, no, no lo quiso decir que amiga, yo se los voy a decir. Es mi nuevo material. Es un CD con su librito para que salgan a explicar el mensaje. En 40 minutos quedan en el mismo nivel de conocimiento que yo tengo, en el tope absoluto del entendimiento. Si no a la primera, no van más allá de la tercera, antes de tener en ustedes el entendimiento absoluto del mecanismo universal. Y viene con un librito para que salga, acudan ya a expandir el mensaje sobre los demás. Entonces, es lo más poderoso, lo más puro que tengo, lo más económico también, además de todo. Mira qué bueno. Está accesible. Sí, súper accesible. No cuesta ni 100 pesos, imagínate eso. Y entonces, pues ese es mi máximo elixir que tengo ahora para convertirlos en alquimistas. Ya no es una alquimia que se estudia, es una alquimia que se practica. Entonces, me di cuenta, la verdad me di cuenta de algo que hice muchos corajes, pero ya pasé el coraje y acudí a la solución. Me di cuenta, de repente llegaban personas al stand donde estoy vendiendo mis libros, y dice, ¿cuál, cuál, cuál nuevo libro tienes? ¿Ya tienes los cinco? Ya tengo los cinco. ¿Ya los leíste? Ya los leí. A ver, ¿cómo funciona el universo? No sé. ¿Dónde vas después de morir? No sé. ¿Cuál es el sentido de la vida humana? No sé. Oye, mis cinco libros lo explican. Te apuesto que cuando los lees, tus ojos van, el universo es así y asado, pero tu mente está, ¡ay, dejé la olla de los frijoles encima de la estufa! Y me di cuenta que no es una persona, sino es un mal nacional. O sea, en México... Yo creo que es humanidad. Yo creo que va más que nacional, ¿no? Pues mira, es que yo lo he visto más fuerte en México. Sí, no, yo lo he visto mucho más fuerte aquí. Están acostumbrados a leer una cosa mientras piensan otra. Y ya acaban el libro. No, hombre, fue un librazo para justificar el esfuerzo de haberlo leído. Sí leo, sí leo. Sí, no, mira, esta semana me leí 100 años de soledad, el mejor vendedor del mundo. O sea, pero sí, sí, sí los leíste. Ahora dime de qué se trataron. No, bueno, tampoco exageres. Entonces, precisamente por eso, generé el CD que en 40 minutos, para que no se les haga tedioso con gráficas, musicalizado, digitalizado, les explica todo el universo. Entonces, ahí ya tienes el estímulo visual, auditivo, sensorial y de todo tipo. Y es más fácil ponerle atención a un video que a un libro, por la cuestión que te estoy comentando. Entonces, yo no me podía quejar toda la vida. Es que leen y no leen. Leen y no leen. Bueno, eso dice la alquimia. O sea, el científico alquimista jamás se inconforma con el universo, porque cuando lo intenta, el entendimiento del mecanismo universal le pregunta con sarcasmo cósmico. ¿Qué esperabas encontrar en una especie infectada? Entonces, no te puedes quejar de lo que te tocó, sino adaptarte a esa carencia para sacarlos de ahí. Entonces, por eso, y pensado, y después de mi experiencia en la calle de cinco años, estando diario, tú sabes, vivo en la calle, entonces ya generé este CD para que a nadie le quepa duda, ¿dónde vamos después de morir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y quién parió a lo que le dicen Dios? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde está? ¿Por qué Dios permite tantas injusticias? ¿Cuál es nuestro lugar en la recursividad infinita del universo? Es mi material más puro, el CD. Claro, y además, bueno, hiciste incluso un como encuesta, me acuerdo, en tu página y nada más preguntando, a ver, contéstenme estas preguntas, ¿no? Algo así, este, vi. Pero bueno, esto que estás diciendo y esta como curiosidad que te dio de decir, oye, pues, como enojo, ¿no? Decir, ¿qué está pasando? Eso es a lo que yo me refiero cuando yo te vuelvo a hacer este tipo de preguntas, o un poquito como decir, bueno, ¿y cómo lo integro? ¿Cómo lo hacemos? Porque la gente se lo cuestiona y de verdad hay interés, pero falta entendimiento. Ay, así es, amiga. Es que la verdad uno lo tiene que ver desde la perspectiva cósmica. El refuerzo que se necesita para tener fuerza en esta misión es el entendimiento universal. Si yo lo viera desde la perspectiva humana, ya no intentaría nada, lo vería como una causa perdida. Pero como sé que es la primera generación, es la primera vida en la que lo estoy llevando a cabo así fuerte, pues tengo que tener la paciencia de quien está sembrando, ¿no? El reino de los cielos es parecido a la semilla de un árbol de mostaza. A la vista es menudísimo entre todas las semillas, pero cuando crece y se hace árbol, es mayor que todas las demás plantas. Y esa es la manera. Y pues ahora hay que trabajarlo, efectivamente. Y también es como constancia, ¿no? Constancia en esta parte de que a lo mejor dices, está uno leyendo y estás pensando en otra cosa, eso es evasión. Claro. Eso es una evasión. Y es una evasión de la que no se pueden liberar. No es el problema de una persona, es un problema nacional, porque se estudia para conseguir una calificación, no por el interés de conocer lo que se está leyendo. Se lee un libro para acabar de leer el libro y decir, ya leí este libro, pero no para absorber el conocimiento que está en él. La desesperación siempre es producto del desconocimiento. Entonces, por eso es que ideé esta nueva vía más poderosa, más fuerte, más económica, para que todos puedan acceder a esto. Yo no le puedo exigir a la gente o ponerme ante tu micrófono como loco, ¡concéntrense en lo que están leyendo! No, oigan, leen, si van a leer, lean, ya están leyendo, bueno, ¿qué les parece poner atención? No me puedo poner en ese plan, sino me adapto a lo que hay, la incapacidad de leer, y entonces genero un CD que lo hace más accesible. Y bueno, ¿y qué es tu ayuda? Porque te iba a preguntar, bueno, ¿y cómo podemos contrarrestar esta evasión? Digamos, tenemos minuto y medio. No se los iba a decir, pero ya se los dije. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues mi invitación principal es, empiecen con el CD y después brinquen hacia los demás libros, porque ya va a ser un tema que ya conocen, que ya vieron, que ya estuvieron las gráficas, ya fue desmenuzado, y después sigan con Ciencia Alquimia, que es el que les dice cómo enfrentar a los demonios que se presentan cuando expanden el mensaje, y después leer todos los demás en el orden que quieran. Pero mi primer consejo es empezar con el CD o con los videos. No sé si hay forma de decir una dirección electrónica. Claro, por supuesto, sí, 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 adelante. Ah, bueno, el canal de YouTube se llama Frecuencia Cósmica, y ahí están más de 300 videos, 334 me parece. De ya, este, preguntas, ¿verdad? Pueden ver, preguntas, respuestas. Pueden ver, preguntas, respuestas. Que están allí, entrevistas. Exacto, para que todos estemos. Esa es la opción gratuita. Yo me comprometo que cualquier persona que vea los 334 videos, antes de llegar al 334, ya va a tener el mismo nivel de conocimiento absoluto que el cosmos exige para conseguir la misión. Y además no cuestan ni un centavo los videos. Y ya si quieren profundizar, ahí tengo el CD, el cuadernito que es para que acudan a llevar a cabo la misión en forma práctica, y pues los demás libros que les dan un soporte fascinante. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Se nos pasó volando. Venga. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Ahora se van, ¿no? Otra feria, creo que a Tijuana. A Tijuana. Pero bueno, pues ya cuando vuelvan, volvemos a... Pensamos, a ver, ahora... Gracias, hermosa. Qué otro tema, ¿no? No, a mí no se me acaba el tema. Sí. Mucho que ha de ser la historia. Y vamos, y a ver, vamos viendo también las respuestas. Por favor, coméntenos también, que quedó claro que... Dudas. Que quieren platicar dudas. Porque a fin de cuentas, esa es la intención, ¿no? Compartir este conocimiento y que quede claro para que cada quien hagamos lo que nos toca hacer. ¿No? Así es. Y bueno, pues yo no me queda más que agradecerles, Gaby. Gracias a ti, preciosa. Y que te hayas ativado a hablar ahora un poquito más. Sí, gracias a ti. Gracias, este, por... Aunque se enfrentaron ahí al tráfico, pero pues el esfuerzo también les agradezco. No, gracias a ti y a todo tu hermoso público también, linda. Pues esto fue Espacio Interior. Nos vemos el próximo martes. Espero, este, pues tengan mucho que pensar. Muchas gracias, Gabón. Esto es Espacio Interior. Adriana Palafox. ¡Gracias! 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 Estos fueron los podcasts de Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx La Radio Online. www.magnitudradio.com.mx ¡Gracias!